muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar al habla marcial antes de empezar disculparme por la ausencia que he tenido de lo que es dentro del canal debido pues a motivos varios no traslado curro etcétera no estamos los dos algo liados ya lo comentaba en el vídeo anterior pero quiero recalcar lo señores hoy vamos a hablar de lo que es el informe mensual de escuadrón 42 vamos a ver qué es lo que nos cuentan así que venga vamos a ello como de costumbre vamos a empezar este informe con el equipo de contenido de inteligencia artificial que bueno pasó parte del mes trabajando dentro de lo que es el rol de ingeniería del npc ingeniero y más concretamente trabajando en los usables que estos npcs van a poder utilizar y pues también con los objetos con los que van a poder interactuar el equipo también ha seguido con el desarrollo de las actividades de los guardias de seguridad las patrullas que van a pie digamos y también en los turistas y los guías turísticos el equipo ha hecho progresos en el trabajo relacionado con las camas con las literas están viendo cómo hacer que las sábanas de la propia cama interactúen y cómo se pueden comportar mientras un personaje está durmiendo también el equipo ha dado el pistoletazo de salida para empezar a trabajar o definir comportamientos de los médicos los comerciantes de bienes ilegales la tripulación de cubierta y también el bedel lo que es el conserje no por decirlo de algún modo pasamos al equipo de inteligencia artificial pero por parte de las características y es que este equipo en el mes de marzo completó el primer paso en la orientación de subcomponentes esto ahora está integrado y se va a utilizar en la rama principal del desarrollo del juego inicialmente pues supondrá una mejoría cuando las naves más pequeñas ataquen a naves capitales se les va a digamos a permitir una selección de elementos más efectiva patrones de ataque complejos y tácticas también han hecho una reestructuración y ampliación del comportamiento del piloto de seguridad esto se utiliza entre otras cosas cuando las naves espaciales de seguridad validan el contenido ilegal dentro de las naves además de crear una actividad mejor estructurada y más escalable permite que el piloto de estas patrullas de seguridad solicite la rendición del objetivo y maneje diferentes comportamientos de los jugadores el piloto también seguirá solicitando que el jugador se rinda durante el combate lo que permitirá a los jugadores poner fin al conflicto y poder ser arrestados también y tal y como estamos viendo en estas imágenes lo que es en este vídeo trabajaron para permitir que los pilotos de inteligencia artificial se pudiesen acoplar correctamente en cualquier ubicación admitida esta funcionalidad es similar a la del aterrizaje ya que va a permitir que las naves puedan navegar cerca de los collares de acople y luego realizar una maniobra de atraque pues siguiendo con la inteligencia artificial mejoraron el comportamiento de comer y beber en particular el uso del show line además de limpiar la línea de comida las animaciones de comer y beber mejoraron el comportamiento de beber para que bueno tomar una taza fuera una acción separada además de todo esto las animaciones de salida ahora se dividen entre tomar la bandeja y salir de las mesas para que así se puedan realizar múltiples acciones desde pues poses específicas en cuanto a la rendición y los comportamientos acobardados usados por los diferentes npcs tanto entrenados como no pues se han hecho mejoras esto se va a usar en escenarios hostiles cuando los npcs no puedan defenderse o tienen miedo están abrumados o sencillamente tienen todas las herramientas para defenderse y poder hacerte frente pero no quieren arriesgar sus vidas y relacionado con esto por el lado de la lógica de su insunción se introdujeron varias tareas nuevas este equipo de inteligencia artificial también ha estado apoyando la versión alfa 3.13 con correcciones de errores y optimización incluidos pues problemas que causaban reacciones lentas por parte de los npcs y cuando decimos reacciones lentas por parte de los npcs podemos apreciarlas aquí en estas imágenes bueno podemos pasar ahora a lo que es la parte de tecnología de este equipo de inteligencia artificial a lo largo de este mes de marzo hicieron básicamente progresos en las técnicas con el modo eva creando tecnología para permitir que los personajes calculen rutas en la digamos en el 3d del espacio y hagan una transición sistemática de las naves al espacio el año pasado se introdujo un código para permitir una estructura jerárquica del gráfico maestro de su insunción que permite al equipo crear una máquina de estado que describe el estado mental de un npc que se conserva en múltiples actividades por ejemplo sobrevivir en un entorno de gravedad cero requiere que el npc tengan conocimientos específicos y manejen las solicitudes de manera diferente a cuando está de pie o pilotando una nave el equipo está utilizando esto para permitir una mejor estructura en el master graph y mejorar todos los estados con menos transiciones en última instancia este trabajo preliminar proporcionará una mejor transición sistemática hacia y desde entornos de gravedad 0 el equipo también ha realizado mejoras en los enlaces de navegación que se hacen a través de los triángulos de la malla de navegación esto básicamente se trata de dos triángulos que están desconectados y que cuando se conectan pues se pueden atravesar mediante animación enlace de locomoción explícito etc al hacer esto así pues se simplificó el componente del navigation link y bueno en resumidas cuentas actualmente se admiten dos escenarios posibles uno de ellos son desviaciones explícitas que se pueden utilizar para personalizar las ubicaciones de entrada y salida de las puertas el segundo escenario sería pues un recorrido impulsado por una animación como una animación para saltar sobre un objeto o saltar hacia arriba y hacia abajo este equipo de inteligencia artificial también ha comenzado a mejorar el sistema de cuerpo a cuerpo así digamos definen mejor los ataques combinados el objetivo de todo esto es evitar el uso de transiciones de maniquí explícitas entre estados para reducir la complejidad en la configuración ya que el equipo conoce el flujo exacto permitido entre los ataques cuerpo a cuerpo para lograr esto introdujeron una forma de cálculo automática para la transición del ataque de este de este maniquino y para que todo esta estructura pueda ser más sencilla esto también facilita la prueba de encadenamiento de animaciones lo que garantiza que las poses coincidan perfectamente y que el tiempo se ajuste fácilmente en cuanto al sistema de patrullas el equipo también ha implementado la recarga en caliente esto significa que las ediciones de lógica de subsunción asociadas con una ruta se puedan volver a cargar automáticamente en el editor lo que les da la oportunidad a los diseñadores de tener comentarios inmediatos en pantalla sobre lo que pueda iterar de una manera rápida la lógica también se valida si los datos cambian sin que el editor se esté ejecutando el equipo también dedicó tiempo a refactorizar el código de usables por los maniquís y los elementos que estos quieran manipular este código ahora se va a dividir en dos partes en la parte del usable y en la parte del que lo usa incluido el que proviene de la herramienta una vez calculados se combinan y pasan a la solicitud de la animación para seleccionar pues precisamente eso qué animación es la adecuada para coger ese elemento estrechamente ligado con esto pues se ha continuado con la unificación del flujo para el uso de usables y asientos de operador esto ahora sólo usa dos bloques en el plan de movimiento para el componente usable el actor state machine lo que es la máquina de estados del actor comunica los diferentes estados con el componente utilizable como entrar en un asiento o iniciar un estado de inactividad y ahora tal y como vemos en estas imágenes para el sistema de comunicación este equipo fijó la creación automática de canales grupales en función del objetivo del diálogo esto va a permitir controlar quién puede hablar con un objetivo específico para evitar la superposición cuando se especifica el tipo de canal grupo también mejoraron el sistema permitiendo que el contexto de comunicación anule el silencio de un canal específico esto brinda a los diseñadores un control pues mejor sobre el ritmo de las líneas de voz utilizadas por la inteligencia artificial pasamos ahora a hablar del equipo de animación este equipo pasó parte del mes en los conjuntos de comportamiento de animaciones de combate de ingenieros tripulantes de cubierta y de los bandúl también se avanzó en los estados condicionales de heridos la higiene de la inteligencia artificial las salidas de reacción de emergencia el recorrido en gravedad cero el esquivar los comerciantes el comportamiento de los guardias los jugadores que curan a los amigos el saqueo la rendición los comedores y bueno y ya está yo creo que ya está pues no pues no resulta que han hecho más cosas también han arreglado un bug que había con la muñeca y que ha atormentado el equipo durante años han trabajado en la ballesta en la cortadora y en el rayo tractor que digamos están avanzando por su pipeline en el aspecto facial se pulieron las animaciones para la siguiente ronda de personajes de la historia el equipo de gameplay history trabajó en un nuevo capítulo y se resolvió la captura de movimiento para las muertes condicionales la planificación se realizó para el segundo trimestre lo que implicó alinearse con las necesidades del universo persistente y reevaluar los procesos para así poder agilizar el desarrollo por parte de la lo que es la este equipo no el equipo de animaciones así que sí por favor agilizar ya de una vez a ver si no nos vamos a morir de viejos antes de que salga el juego pues bueno vamos a dejar atrás un poquito el equipo de animación y vamos a hablar ahora del equipo de arte en cuanto a los personajes claro en marzo los artistas comenzaron un pase de concepción significativo para una facción enemiga que también informará de cómo se acercan los activos de los personajes para su uso futuro en pyro dentro del universo persistente este equipo también ha estado trabajando en las cabezas el cabello y el uniforme de basilisk abogaci de trejo también se desarrolló una nueva tecnología de shader tanto para ojos como para oídos junto con el equipo de gráficos y animación técnica este equipo de arte nos dice textualmente hemos visto algunos diseños emocionantes provenientes del equipo de concepto y estamos muy ansiosos por comenzar con ello bueno pasamos ahora el equipo de audio el mes pasado este equipo ha continuado apoyando al trabajo del capítulo 4a asegurando que la lógica musical y los sistemas de efectos sonoros sistémicos están bien equilibrados bueno y dejamos de un lado el equipo de audio vamos a hablar ahora del de cinemáticas a lo largo del mes de marzo el equipo de cinemáticas ha dado un gran impulso a los cortes centrados en las naves ha pulido escenas de personajes más complejas y ha dado la bienvenida a nuevas herramientas para apoyar sus esfuerzos en lo que respecta a las naves avanzaron mucho en varios cortes a gran escala que implicaban diversas variedades de naves alienígenas incluidas pues un carguero xian y su nave capital otro de los cortes de la misión incluía naves únicas construidas a partir de otras naves los equipos de cine y arte trabajaron conjuntamente en estos diseños para asegurarse de que tuvieran un aspecto interesante y amenazador y que fueran también fáciles de reconocer por parte del jugador pasamos ahora el equipo de motor gráfico que ya sabéis que este equipo es el más incomprensible de todos no porque sean unos incomprendidos sino porque para mí para mi gusto hablan en chino así que voy a hacer un resumen porque encima tienen bastante contenido bueno pues este equipo en marzo agregó un soporte físico para múltiples sistemas solares esto es interesante agregaron un nuevo tipo de cuadrícula denominada gt solar system para facilitar la depuración que puede llegar a ser difícil si una representación visual de lo que está sucediendo es en un mundo físico se agregó un marco de depuración simple de ray tracing para visualizar los resultados de las comprobaciones de la intersección del mundo de rayos no esto ya ha sido muy útil y ha permitido el equipo corregir varios errores rápidamente en el mes de marzo este equipo también ha hecho varias optimizaciones del código incluida la fisicalización de los planetas las intersecciones delimitadas por rayos y el uso de octárboles para el rastreo de oclusiones de rayos además el equipo ha eliminado el límite de velocidad para explosiones y ondas de choque las cuadrículas interiores ahora se pueden guardar como cgf para permitir la instalación adecuada dentro del motor gráfico el equipo de físicas también ha dedicado un tiempo a corregir errores y dar soporte a la alfa 3.13 este equipo como de costumbre también ha trabajado en el renderizador gen 12 al que bueno le han transferido más funciones como por ejemplo luces emisivas y desenfoques de movimientos de objetos y el analizador de sombreado o lo que es el shader también se ha refactorizado en partes para poder permitir un procesamiento más rápido este equipo de ingeniería también ha hecho un gran progreso con las nubes volumétricas el mes pasado se le ha agregado soporte de tinte para permitir más flexibilidad en el lado de arte a la hora de colorear estas nubes para los planetas exóticos la solución de dispersión múltiple también recibió varias mejoras sutiles incluida la toma en cuenta de la profundidad óptica de una atmósfera a lo largo de los rayos de las sombras la configuración de nubes se mejoró aún más para proporcionar una mejor sensación de volumen local mientras que se le agregó soporte para el refinamiento de las sombras para contribuir pues aún más en los detalles de las nubes junto a estas mejoras visuales se implementaron optimizaciones iniciales para acelerar el proceso del ray marching y se inició la implementación de un esquema eficiente de omisión de espacios vacíos vamos yo entiendo todo esto en que la aliado parda están haciendo trabajos muy muy guapos con las nubes y que lo vamos a flipar en colores cuando las pinchemos volando a través de ellas en cuanto al motor gráfico su parte central se ha estado trabajando más en el análisis y en la regresión del rendimiento también el generador de perfiles del motor recibió varias mejoras las pruebas de rendimiento se ejecutaron escribiendo script de python también estos últimos fueron usados para escribir los informes correspondientes además de todo esto la lógica de su proceso se refactor hizo para mejorar aún más el rendimiento y el sistema de trabajo ahora utiliza una api específica introducidas con windows 8.1 y windows 10 nos dicen que la de windows 7 todavía funciona pero que la van a descartar todo esto se traduce en que se va a permitir una activación mucho mejor de los trabajos y así evitar la contención de hilo esto particularmente se va a notar mucho en las cpu con una cantidad significativa de núcleos y se va a implementar en la alfa 3.13 para terminar con este horrible grupo de trabajo finalmente pues digamos que habilitaron la compatibilidad con el lenguaje c plus plus 17 y se solucionó un problema de rendimiento con la generación de código en msvc con respecto al comportamiento de iniciación del almacenamiento local de sus procesos tío podría poder podéis expresar esto de otra forma gracias pasamos al grupo de características dentro de lo que es la jugabilidad no el equipo de funciones de squadron 42 ha comenzado a perfilar el tiempo necesario para ejecutar secuencias de dentro del track view como resultados productivos encontraron pues algunos cuellos de botellas con un par de sistemas que bueno que cuando éstos se optimicen pues tendrán un beneficio significativo y podrían ayudar al rendimiento en general el código del track view no es multiproceso por lo que están buscando convertirlo este equipo también se encargó de completar algunas tareas para ayudar a mejorar la transición del modo de juego a las secuencias cinematográficas ahora el equipo puede especificar si las cámaras vuelan desde el punto de vista del jugador a una secuencia y viceversa en lugar de simplemente cortar entre ellas este equipo también ha proporcionado un nuevo nodo para que se pueda usar y que los jugadores puedan moverse automáticamente distancias cortas esto se usa para colocarlos en la posición correcta al comienzo de una secuencia para así suavizar la transición inicial pasamos ahora a hablar del equipo del gameplay history no de la historia a la historia del juego básicamente en marzo este equipo grabó una gran cantidad dentro del estudio de scratch para un el nuevo capítulo 1 y las escenas aleatorias de los npcs se agregaron casilleros adicionales al baño principal de la idris por lo que se actualizaron varias escenas para que coincidiera con lo nuevo obviamente no el equipo completo también varios conjuntos de animaciones del juego lo que permitió el equipo comenzar a actualizar las escenas utilizando el panel de pared de mantenimiento y las mesas del comedor se logró un gran progreso en un par de escenas complicadas del capítulo 11 que incluyen la interacción del jugador el uso de accesorios varias ramas diferentes y comunicaciones de vídeo de diferentes personajes y fuentes también se crearon animaciones adicionales de función de espera para diferentes personajes y también se actualizó la escena una escena que es complicada en donde se usa un cable flexible pasamos ahora a hablar del equipo de gráficos y efectos visuales por parte del equipo de gráficos se dedicaron a principios de marzo a corregir errores por ejemplo el sistema de renderizado de render to texture no bueno pues este sistema no tenía un digamos una cantidad de memoria fija y en cambio pues dependía de cómo se usaba dentro del juego sin embargo esto a veces podría provocar problemas de falta de memoria especialmente cuando se ejecutaba a digamos a resoluciones más altas ahora la reserva de memoria para el render to texture pues está vinculada a la resolución de la pantalla porque las salidas de mayor resolución requieren texturas intermedias de mayor resolución si se excede esta cantidad de memoria fija que le dan pues ahora reducen dinámicamente los render to texture hasta que encajan lo que esto va a hacer es garantizar la estabilidad dentro de escenarios extremos el equipo también comenzaron con la planificación de cuando transitar al render izador gen 12 de esta manera lo que lograrían sería comprender mejor cuando se entrega cada cada hito para ayudar a determinar el equilibrio del personal que hace falta trabajando tanto en transiciones como funciones o como solucionando errores el equipo de efectos visuales dividió su tiempo entre errores la creación del fuego los escudos nuevos los sdf y también la iluminación de partículas la función de fuego pues es una tarea a largo plazo con el enfoque actual en la propagación del fuego entre las habitaciones la generación de la luz y la reparación la iluminación de partículas es un modelo nuevo que brinda resultados de mayor calidad y más consistente y bueno y físicamente también son más espectaculares bueno pues seguimos ahora con el equipo de diseño de nivel no el level design el equipo de diseño social está en camino de implementar en todo el juego todas las configuraciones de escenas granulares e interacciones con los usables el equipo de diseño de niveles continuó trabajando con los artistas y el equipo de inteligencia artificial del fps para agregar espacios que den vida adicional a algunos de los capítulos más importantes del juego el equipo de espacio y dog fight pues ha estado trabajando para lograr un hito interno este trimestre con el apoyo de otros muchos equipos y todos los capítulos que incluyen vuelos espaciales se beneficiaron de esta iniciativa pasamos ahora a hablar del equipo de narrativa las revisiones en profundidad de la campaña continuaron en marzo y junto con ella vinieron pues algunos guiones adicionales para pulir aún más la experiencia de juego en varios casos el equipo de narrativas comenzó a trabajar con el audio y el diseño para grabar e implementar versiones de marcador de posición de este diálogo con varios miembros del equipo que actúan como como digamos un actor de doblaje no con voces de manera temporal esto es lo ponen de manera temporal esto permite realizar pruebas internas durante las partidas para ver si el diálogo está logrado está digamos está logrando su propósito y los tornos son los previstos el equipo también puede realizar revisiones adicionales mucho más rápido con los activos de marcado de posición que si se hubiese grabado con locutores reales este equipo también ha estado trabajando con el equipo de arte de personajes para proporcionar detalles adicionales para un grupo de piratas no de outlaws que bueno que vamos a poder encontrar dentro del juego ampliando también pues su apariencia única el objetivo es darle un sentido real de historia y personalidad mientras se integran en el universo de star citizen además este equipo de narrativas proporcionó artículos sobre la exploración espacial para un sector que vamos a explorar al principio del juego identificando vallas publicitarias y señalización que los viajeros encontraremos por allí no bueno dejamos a narrativa atrás y pasamos a hablar del equipo de calidad que no nos dice gran cosa básicamente nos dicen que el equipo de cinemáticas siguió confiando en el equipo de calidad para las grabaciones de cada nivel para su revisión y los equipos de desarrollo probaron nuevas funciones y contenidos el equipo de calidad también comenzó a probar el lado de la inteligencia artificial del proyecto bueno y con esto pasamos al equipo de animación técnica la mayor parte del equipo de animación técnica pasó un tiempo del mes pasado haciendo digamos iteraciones con el proceso facial interno su objetivo es un enfoque más rápido e intuitivo de la creación de expresiones fax es decir f a c s para los complicados sistemas faciales parte del cual pues incorpora la tecnología de descomposición de la piel suave de y más de del mes pasado este equipo también estuvo el mes pasado pues clasificando los activos de muchos otros departamentos para garantizar que la estructura del proyecto las compilaciones y los sistemas de animación se mantengan en un estado estable y ayudaron a crear y refinar algunos activos de la cabeza y el cuerpo para permitir que los equipos de animación trabajen directamente en malla por último completaron la primera ronda de manipulación para los personajes de los sean y actualmente están esperando comentarios e iteraciones por parte del equipo de animación pasamos ahora a hablar del equipo de interfaz de usuario este equipo pues apoyó pues el nuevo radar para vehículos y modos de primera persona que incluyen emisiones una interfaz de usuario de escaneo y ping actualizado el trabajo también continuó con el nuevo had el nuevo interfaz para la x gladius no y el equipo también se centró en los misiles y la visualización de los contactos para que esto pues tenga una mejoría no bueno chicos ya por último pasamos con el equipo de efectos visuales el cual pues ha estado trabajando en mejorar los interiores de las nubes de gas específicamente utilizando el sistema sdf de vehículos para simular la apariencia de pequeñas partículas de polvo que fluyen sobre la superficie esto se suma a la sensación de movimiento al volar cuando se combinan con los efectos de colisión mencionados el mes pasado también se trabajaron varios efectos diversos incluidos algunos nuevos efectos de agua para que los artistas los coloquen en un lugar húmedo y sucio y algunos efectos eléctricos bueno señoras hasta aquí hemos llegado ya con este reporte mensual de escuadrón 42 se ha quedado un vídeo de 25 minutazos nada nada mal espero que os haya gustado ya sabéis si ha sido así pues dejarme un like un comentario ya sabéis que a más like dejéis y más interacción tengáis con el vídeo poniendo comentarios pues más se mostrará youtube este vídeo a gente que todavía no nos conoce y así podremos crecer como comunidad así que os animo a que a que le deis ahí a todo lo que tengáis que darle chicos ya está sin más se va a ir despidiendo el ciudadano marcial nos vemos en el universo hasta pronto no no